Creo yo que me he caracterizado por ser perseverante más que nada en lo que yo me quiero proponer. Yo creo que para ser un líder no hay cómo trabajar, no hay cómo hacer las cosas, no hay cómo trabajar en equipo. La clave es ser constante, tener disciplina en lo que haces, es trabajar todos los días. Hay una frase que me gusta mucho que se llama los sueños se construyen día con día. Tijuana es mi casa, Tijuana es un lugar donde crecí, donde he visto que llegan personas, se les abren las puertas. Un lugar donde tienes oportunidades para crecer. En general la gente te apapacha, te aprecia y eso es lo bonito de Tijuana.